Durante la pandemia generada por el COVID-19, los droguistas han tenido protagonismo en la resolución de inquietudes y necesidades en materia de salud para las comunidades. Con el fin de fortalecer la labor de estos establecimientos, el programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco Mi Negocio ha capacitado con información técnica y científica validada a droguistas de Medellín, el Oriente Antioqueño y la región de Urabá. Carolina Muñoz es propietaria de la droguería Biofami y esto fue lo que nos dijo sobre las enseñanzas que recibió como beneficiaria del programa y de qué forma podría replicar lo aprendido con otros comerciantes. Con el programa de gestión de riesgo Fortalezco Mi Negocio he aprendido cómo identificar los riesgos que pueden afectarlo y a buscar estrategias para poder mitigar esos riesgos cuando afecten mi negocio. Hemos aprendido sobre cuando hay inundaciones, cuando hay incendios, desastres, sobre los riesgos biológicos de las basuras, cómo reciclar, cómo organizarlas. Todas las personas que trabajamos acá y también sobre los protocolos de bioseguridad con todo esto de la pandemia nos han enseñado lo que tenemos que colocar, pues que tenemos que exigir el tapabocas, la desinfección de manos, a protegernos a nosotros y a proteger a nuestros clientes. Colocamos, por ejemplo, este vidrio para poder protegernos también. La gente todavía se acerca, nos pregunta cómo hacen para protegerse en medio de todo lo que estamos viviendo y nosotros les brindamos la información que lo más importante es usar el tapabocas, la protección personal, usar su alcohol, su desinfectante. Nosotros también hacemos los protocolos cuando llegamos a nuestro negocio, nos tomamos la temperatura, llenamos las planillas, también hacemos desinfección varias veces en el día y usamos la protección, que es el tapabocas y lavarnos las manos cada momento. Yo ya llevo mucho tiempo en el programa y siempre, siempre ha sido muy bueno todas las capacitaciones, el acompañamiento, los concursos, pues siempre ellos han tratado como de que estemos unidos, de que estemos ahí como que presentes en el grupo de WhatsApp, porque siempre es virtual, pero uno puede ver que hay muchas personas que sí se acogen al programa y siempre estamos ahí. El programa Gestión y el Riesgo Fortalezco Mi Negocio formó a 265 droguistas como Carolina Muñoz durante los últimos tres años y medio. Lida González, coordinadora del programa, nos habla de cómo fueron esas capacitaciones presenciales y posteriormente cómo avanzaron las formaciones virtuales con los comerciantes en medio de la pandemia. Entre el año 2018 y 2019 realizamos visitas uno a uno a nuestros comerciantes en sus establecimientos. Cuatro visitas recibieron y en ellas desarrollamos todo el contenido temático del programa. Para el inicio del año 2020 logramos visitarlos una única vez. Luego se vino la pandemia y nos obligó a reinventarnos. Lo que hicimos fue contactarlos a todos vía telefónica y empezar a armar con cada uno de ellos unos grupos de WhatsApp. Entonces nuestro proceso formativo migró a la virtualidad a través de una estrategia que denominamos WhatsApp Class. Desarrollamos nuestros contenidos temáticos a través de estos grupos de WhatsApp, hicimos videoconferencias, enviamos nuestro material pedagógico a cada uno de sus establecimientos y de esa manera pudimos darle continuidad a nuestro programa. Hoy en día tenemos 38 grupos de WhatsApp conformados con más de 870 comerciantes de toda la ciudad de Medellín. Seguimos activos con ellos, hacemos trivias, hacemos intercambio de conocimientos, hablamos del tema y lo mejor, interactúan entre ellos mismos. La capacitación técnica y científica es fundamental para que establecimientos como las droguerías puedan garantizar la continuidad de sus servicios en momentos inesperados como los originados por el COVID-19. Los invitamos a consultar toda la información relacionada con este programa en nuestra página web www.gestionorriesgos.com Ya que nos acompañen aquí en nuestro próximo capítulo del programa Gestión del Riesgo, fortalezco mi negocio de Fenalco, Antioquia. Hasta pronto.